Goyerri es una comarca del interior de Guipúzcoa, que está, como veis, rodeada de montañas y dos parques naturales, y a pesar de estar en un entorno tan rural, la actividad principal es la industria. Más del 50% del empleo a día de hoy se concentra en el sector industrial y el dinamismo de las empresas industriales y la colaboración que ha habido en estos últimos años lo que ha hecho ha sido llevarnos a crear una asociación. Goyerri Ballet nace en el 2017 con un objetivo principal, que es el de tratar de ser el motor de la transformación industrial de la comarca de Goyerri. En el 2017 iniciamos la actividad con 33 empresas socias y a día de hoy somos ya casi 75. Por lo tanto, intentar conocernos, crear un clima de confianza entre todas las empresas y, sobre todo, desarrollar proyectos en colaboración, que es un poco la base de esta asociación. El compromiso de Goyerri Ballet y su razón de ser es la colaboración. Es la primera alianza en el mundo que aglutina junto a distintos subsectores industriales y de equipamiento en un ámbito geográfico que es comarcal, aquí en Goyerri. Lo que Goyerri Ballet busca es liderar la transformación industrial de la comarca a través de una colaboración real y activa de las empresas asociadas, compartiendo conocimiento e innovación para garantizar la competitividad industrial y la sostenibilidad futura de esta zona geográfica, que es de las más industrializadas de Euskadi y de Europa. Nuestro lema se define como trabajamos, es decir, lo que buscamos es competitividad a través del conocimiento compartido. Colaborando podemos desarrollar nuevos productos, introducirnos nuevos sectores y nuevos mercados para garantizar que el tejido industrial de Goyerri sea el más competitivo. Nos implicamos, nos conocemos y nos acercamos para la transformación y la ayuda mutua. Goyerri Ballet actúa como un facilitador de todos estos procesos. Tenemos que ir cambiando la idea de conformarnos con el dicho que dice que siempre se ha hecho así. La asociación busca llevar la relación de ese nivel industrial a una relación entre personas, y aportar desde todas las partes. Eso nos hace fuertes y por eso buscamos una colaboración real, activa y honesta de todos los asociados. En nuestro caso, yo creo que está claro que Goyerri a nivel industrial y a nivel metalmecánico es un referente. Es un referente sobre todo por las grandes empresas que tenemos en nuestro entorno. Empresas que están trabajando a lo largo y ancho de este mundo, que son empresas líderes, muchas de ellas en su sector a nivel mundial. Empresas como CAF, como Irizar, como INE, Orkly, Ampo, GH y otras muchas. Y alrededor de estas, pues las pequeñas y medianas empresas, que son empresas en su mayoría subcontratistas, que trabajan mayoritariamente para estas tractoras y para las cuales, quizás, donde más actividades creamos, más proyectos estamos desarrollando en la asociación. Proyectos para tratar de mejorar su competitividad, pues analizando un poco cuál es la estrategia que tienen que tener de cara a futuro, analizando un poco cómo pueden diversificar hacia otros sectores, aspectos relativos a la digitalización, la internacionalización, etcétera. Entonces, bueno, estamos ante un conglomerado de empresas importante, hay una fuerte concentración de empleo y actividad y eso posibilita que a día de hoy, pues afortunadamente, Goyeri, pues tenga una de las tasas de desempleo más bajas. A toda esta concentración de empresas, son más de 220-250 empresas industriales, tenemos que añadirle el ecosistema que tenemos en el entorno, ¿no? Por una parte la Agencia de Desarrollo Comarcal, Goyeki, impulsada por los ayuntamientos de la comarca, tenemos también la escuela, Goyeri Escola, tenemos la Universidad de Mondragón con el campus que tiene aquí en Goyeri de Ingeniería y también el Centro Tecnológico Lortec. Por lo tanto, pues bueno, son una cantidad de entidades todas más o menos enfocadas y alineadas hacia un mismo objetivo, que es el de tratar de mantener y mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y en ese camino estamos. Hasta ahora nos hemos centrado mucho en posicionar lo que es la asociación internamente aquí en Goyeri, en el entorno más cercano y en consolidar la asociación. Las empresas lo que nos han pedido es crecer y abrirnos al exterior. Cuando decimos crecer, nos referemos a crecer en los diferentes tipos de personas que participan en las reuniones que se organizan en la asociación, crecer en número de asociados, crecer en presupuesto, crecer en las acciones que llevamos adelante y crecer en la propia estructura de la asociación. Siendo el paro industrial más completo y siendo una comarca y asociación innovadora, pues queremos abrirnos y estar presentes en todos los foros de sectores estratégicos a nivel mundial, pues con organizaciones privadas o públicas que ven interesantes la colaboración con nuestra organización. Gracias por ver el video.